Buenos días, martes 13 de septiembre de 2022. Contra las cuerdas, a la ya delicada situación que vive el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, tras destaparse el caso de presuntas coimas en la Secretaría de Salud que se encontraba a cargo de su amigo y copartidario de confianza, Fernando Pacheco, este lunes se agregó otra interrogante. ¿Qué hizo Camacho con los 54 millones de bolivianos que solicitó y le fueron asignados específicamente para la compra de vacunas, no habiendo adquirido ni una sola dosis? Este dato fue revelado por el ministro de Salud, Jason Ausa, quien manifestó que, al no haberse comprado una sola vacuna por parte del gobernador cruceño, las instancias correspondientes deberán investigar en qué fueron usados los recursos que le fueron asignados para ese fin. Ausa recordó que el gobierno nacional fue quien asignó todas y cada una de las dosis de vacuna anticovid que se administraron en el departamento de Santa Cruz. Como se recordará, el gobernador Camacho reapareció el pasado viernes, después de cinco días para decir que dejaba en manos de la Fiscalía la denuncia que involucrara a un funcionario de su más estrecho círculo de confianza, oportunidad en la que aún no se conocía sobre estos 54 millones de bolivianos. Será una próxima aparición del gobernador cruceño la que permita tener respuesta a esta nueva interrogante. ¿Y dónde están los 54? Preparando un bálsamo para los Fernandos. Con el ánimo de desenfocar la atención sobre los presuntos casos de corrupción que salpican a la gobernación y a su titular Luis Fernando Camacho, el presidente del Comité Cívico Cruceño, Rómulo Calvo, confirmó para mañana la realización de una asamblea en la que a su vez confirmaran que harán un cabildo el próximo 30 de septiembre. Para que ya no se pregunte con tanta insistencia dónde está Fernando o se consulte a Luis Fernando dónde están los 54 millones para vacunas. Las aguas cívicas volverán a agitarse para dejar oír ardorosas intenciones con guiones ya transitados que luego merecerán generosos espacios en papel y video. Calvo justificó la reunión de este miércoles indicando que será la oportunidad en la que se puedan expresar las acciones que los cruceños están dispuestos a asumir durante el cabildo del próximo 30 para defender el censo. Se desconoce si esta asamblea de mañana se determinará alguna acción respecto de las denuncias de corrupción que involucrarán al área de salud de la gobernación cruceña, hechos que sin duda afectan al ciudadano cruceño tanto o más que la fecha de realización del censo. Adepcoca en su montaña rusa Lejos de bajar las tensiones tras los episodios registrados el jueves pasado en la zona de Villa del Carmen que terminaron con la toma y posterior quema de uno de los mercados de coca este lunes, quienes realizaban sus transacciones en este espacio vendieron su producción en la calle ante el rechazo de varios vecinos. Hasta tanto, las bases que responden al dirigente Arnol Alanes definan si irán a otro inmueble. Esto a tiempo de rechazar cualquier diálogo con el sector de Freddy Machicado por considerarlos delincuentes. A su turno, Machicado ofreció garantías a todos los productores de coca de yungas para que hagan su comercialización en el mercado de Villa Fátima y descartó que vayan a ver represalias en su contra. Nueva vida para los aceites Esos aceites comestibles que las amas de casa botan luego de cocinar pollito, papas y pescado frito ahora podrán ser reciclados y convertidos en diésel ecológico, permitiendo la sustitución de la importación de combustibles. Con esa explicación, ayer en Santa Cruz, el presidente Luis Arce dio la orden de proceder para que sean fabricados los equipos que permitan implementar la planta recicladora de aceites comestibles. Asimismo, el presidente Arce explicó que el reciclaje de aceites comestibles se constituirá en una nueva actividad económica, tanto de los hogares como de los negocios, toda vez que el aceite de segunda mano podrá ser comercializado por las amas de casa y los propietarios de negocios que hoy desechan el aceite usado. Se informó que esta planta tendrá una capacidad de producción de 1.500 barriles de biodiesel por día, con lo que se sustituirá una parte de los combustibles que se importan y así se aliviará la alta subvención que hoy debe cubrir el Estado. El tren está por partir. Se reconfirmó para este martes 13 el inicio de operaciones de las líneas roja y verde del tren metropolitano de Cochabamba. Esto a pesar de que vecinos del Distrito 4 de esa ciudad decidieron asentarse con carpas en la vía de la línea verde del tren que une la estación de San Antonio y Quillacollo, para evitar que éste entre en funcionamiento hasta tanto sean realizadas obras complementarias en el tramo. Los vecinos aseguran que no existen servicios básicos, desagües pluviales ni señalización, por lo que permanecerán bloqueando la vía hasta que sus demandas sean atendidas. De todos modos, el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, dio por descontada la inauguración de las líneas roja y verde del tren metropolitano para este martes, asegurando que las demandas vecinales deben ser atendidas por el municipio de Cochabamba. No obstante, desde la Unidad Técnica de Ferrocarriles Dependiente de Obras Públicas, se anunció que la empresa contratista aún debe concluir algunos de los trabajos complementarios. ¡Rebelde con causas! El exministro de Defensa y hombre fuerte del gobierno de facto de Yanine Áñez, Luis Fernando López, fue declarado en rebeldía en el marco del proceso judicial denominado Golpe de Estado 1, que se le sigue por el delito de terrorismo. El juzgado décimo de instrucción en lo penal tomó dicha determinación luego de que López no se presentara a declarar en la audiencia de medidas cautelares, citado este lunes a las 11 de la mañana. Según el abogado de los denunciantes, estuvieron todas las partes, excepto el imputado López, por lo que solicitaron se lo declare rebelde, petición que fue concebida por el juzgado. El exministro, que hablaba de personas que podían desaparecer en 10 segundos, ahora será buscado para su aprehensión, tramitándose a la par su extradición desde Brasil. ¡Que no haya pánico! Tras anunciarse la pasada semana la entrada en operaciones de la gestora pública de la Seguridad Social de largo plazo, se aseguró que toda la información de los afiliados al sistema integral de pensiones y que estuvo en manos de las AFPs, será transferida de manera automática a la gestora, traspaso que deberá concretarse hasta mayo del año próximo, monto en el que la aflamante instancia estatal entrará en funcionamiento pleno. Por lo explicado, los afiliados a las AFPs no necesitarán inscribirse ni realizar ningún trámite adicional ante la gestora pública, produciéndose su paso automático al nuevo sistema de pensiones. Jaime Durán, gerente general de la gestora, informó que las jubilaciones están garantizadas, los derechos adquiridos están garantizados y los recursos de los aportantes también están garantizados, recalcando que los beneficiarios no requieren hacer ningún trámite adicional ante la gestora. En el mundo, educación en retro. UNICEF, UNESCO y CEPAL realizaron un estudio del impacto causado por la pandemia del COVID-19 y la crisis económica en la educación de los escolares latinoamericanos, concluyendo que entre 2015 y 2021 se desaceleraron y estancaron los avances en esta materia. Si bien se reconoce alguna mejora en la disminución del analfabetismo, aún se registran 10,4 millones de niñas, niños y jóvenes que están excluidos del acceso a la educación en la región. El informe revela que, a diferencia de lo sucedido en el periodo 2006-2013, en los últimos seis años no se logró mejorar la calidad formativa en las áreas de lectura, matemática y ciencias. Con relación al financiamiento de la educación, se señaló que 15 países redujeron su inversión pública en educación desde 2015 y ese estancamiento se acentuó con la pandemia del COVID-19, cayendo a 2019 de 16,1% a 15,4%. Finaliza el informe exhortando a que la Cumbre sobre la Transformación de la Educación, que se realizará en Naciones Unidas el próximo 19 de septiembre, sea el ámbito en que los países hagan un balance de los esfuerzos necesarios para recuperar los retrocesos en el aprendizaje. Y en los deportes, la maldición Pari. Horas después de la estrepitosa caída de su equipo frente a Independiente Petrolero, el director técnico de Royal Pari, Víctor Hugo Copito Andrada, renunció ayer al cargo, convirtiéndose en el cuarto entrenador del año que fracasa en esta institución. Como se recordará, antes de Andrada, el equipo cruceño fue dirigido por los técnicos Miguel Ángel Portugal, Julio César Valdivieso y Luis García, todos ellos echados por la directiva del club. Y mientras Royal Pari va penúltimo en el clausura y a los cinco puntos de la zona de descenso, Copito se suma a la kilométrica lista de técnicos cesados en 2022. Cristian Díaz, Adrián Romero, Rodrigo Venegas, Álvaro Peña, Sergio Migliasio, Marcelo Claros, Sergio Ceballos, Pablo Godoy, Sebastián Abreu, Daniel Farrar, Víctor Hugo Antelo, Miguel Ponce y Johnny Cerrudo.